Cantito de cantona, y yo ya voy tímido. Buenas compañías, buenas tardes, sí. Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme a... Vamos a grabar. Buenas tardes. 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 Que siempre a poco a poco no salen de pensamientos Cuando yo te entorno así, no sigo de tu recuerdo El acto de la maipola será su mejor amiga La pobre va por la guada para que te devolviera Para mi tristeza de orientación, la venida roja para mi pasión Y para saber si me corresponde de eso tu rango más al millón Si me querés mucho o poquito o nada, tranquilo queda mi corazón Como yo te entorno así, no me arruiné las penas La flor de mi cabina no es de mis enfermeras Y si acaso yo me ausento ante mí, no te arrepientas Querer dar ese tanto de tu rango más al millón A mi tristeza de orientación, la venida roja para mi pasión Y para saber si me corresponde de eso tu rango más al millón Si me querés mucho o poquito o nada, tranquilo queda mi corazón Si me querés mucho o poquito o nada, tranquilo queda mi corazón La flor de mi cabina no es de mis enfermeras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.